Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo y a su vez al último vídeo del año 2021. Y es que apenas quedan 4 o 5 días para Navidad, así que aprovecho a felicitaros a todas las fiestas y a daros las gracias por haber estado aquí otro año más, aquí en Knife Spain, digo, ¿vale? Una cosa muy curiosa que os cuento y que os adelanto es que hace como 6 o 7 meses que no hacía un vídeo a ningún modelo de mi marca favorita americana. Como todos sabéis, mi marca favorita es Bench Maze y hacía como 6 o 7 meses, creo que desde la Mini Osborne, que no subía una review de esta marca. Algo muy curioso y más cuando tengo este modelo desde hace como año y medio. Y algo muy curioso cuando posiblemente este modelo sea el favorito, mi favorito, de la marca. Por encima incluso de modelos como el Bugout o como la 940 Osborne. Tengo la Bugout en 3 acabados diferentes y esta navaja, no sé por qué, realmente no sé por qué, pero en conjunto me gusta más que cualquiera de las Bugout que tengo. Bueno, luego cuando la veáis, igual me dais la razón o me decís, eres un puto loco. Me encanta la navaja que hoy os traigo. Para mí tiene un pero y es que a pesar de ser la versión Mini de un modelo que os voy a presentar ahora mismo, sea o es un poquito grande para el día a día, ¿vale? Me gustaría aportarla más de lo que la aporto, pero me parece espectacular. Y es que hoy vengo a hablaros del modelo Mini Crocket River, ¿vale? Bench Maze tiene un modelo que se llama Crocket River, creo que salió como en el 18 por ahí, o no, un poquito antes, y luego sacó el modelo Mini Crocket River, porque obviamente el Crocket River era un modelo muy grande como EDC. Es verdad, repito, estas navajas son navajas de caza, de ahí la presentación que tienen con esta caja de color marrón y el nombre de Hunt, de la serie Hunt, grabado en la caja, ¿no? Impreso en la caja. Pero, 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 la gente demandaba que el Crocket River fuera un poquito más pequeño para utilizarlo en el día a día, así que Bench Maze hizo caso y sacó esta versión reducida que hoy os vengo a enseñar. Repito, a mí me vuelve absolutamente loco. Vuelvo a contaros que viene presentando en esta caja de color marrón de la serie Hunt, y es que diríais, oye, Marcos, pero las Bench Maze no vienen en caja azul. Si vienen a la caja azul, los modelos que pertenecen a la serie EDC, y vienen en caja negra, iba a decir roja, en caja negra, los modelos que pertenecen a la serie, digamos, Tactical, ¿vale? Esta pertenece a la serie Hunt, por lo tanto, viene en esta caja de color marrón con ese efecto de madera. Ahora, cuando pensamos en una navaja de caza, pensamos siempre en algo tradicional, en la navaja de nuestro abuelo, en algo sin muchas modernidades, y es lo que me ha gustado de esta Mini Crocket River, que es todo lo contrario, ¿no? Tiene un estilo clásico, ¿vale? Un estilo tradicional, pero fabricada con materiales de primera calidad, y con unas características más modernas. Eso es lo que más me gusta de esta pieza que hoy os vengo a enseñar. Dicho todo esto, es que no voy a hacer ni intro, así que vamos a sacarla de la caja y verla. Repito, es una navaja que he usado, es una navaja que me gusta mucho, yo la he vuelto a meter en la fundita y le he puesto las cositas para que todos veáis cómo vienen de serie, pero es una navaja de verdad que recomiendo muchísimo. Si es verdad que sois quizás muy, muy de ciudad, que tenéis problemas para llevaros una Victorinós o que tenéis miedo de que os paren, obviamente esta navaja no es para vosotros, ¿vale? Pero si, bueno, no os suelen parar, vivís en una zona un poquito, digamos, más rural, o en una zona que no esté tan vigilada, y os gustan llevar navajas grandes, de verdad, esto, esto es una maravilla. Vuelvo a deciros que me gusta más, me gusta por encima de la Bugout, y para mí solo tiene un fallo, repito, y es el tamaño. Pero es que no puede tener un tamaño más reducido. Pero pasa como con la Hunter 110 de Bug, que es verdad, bueno, miento, Bug sí que hizo la 112, pero es que la 112 no es la 110, o sea, no estamos hablando de lo mismo, o sea, no, no, no. Voy a quitarle esto que le he puesto, y aquí, chicos, os presento la Mini Crocket River de Benchmade. Benchmade es espectacular. Voy a haceros un primero, o sea, un primer visionado, ¿vale? Es espectacular. O sea, es que tiene el corte tradicional de una navaja de caza, ¿vale? Tiene ese corte clásico de una navaja de caza, pero está fabricada con materiales muy modernos, tiene unos toques muy modernos. Es espectacular, de verdad. Mirad, yo os cuento la historia. Me quedé prendado de ella en un vídeo promocional de Benchmade. Diréis, bueno, para eso están esos vídeos. Sí, sí, claro. Me enganché. Era un vídeo como de minuto y medio de un tío que iba a cazar. Llevaba la versión grande, creo que era. Y, claro, la versión grande para EDC es imposible. O sea, es realmente imposible. Así que, cuando supe que había la versión Mini, dije, o sea, tengo que hacerme con ella sin ninguna duda. Y repito, estéticamente, estéticamente, me parece espectacular. Antes de verla, voy a ponérosla, por ejemplo, con la Bugout de fibra de carbono, ¿vale? Voy a ponérosla cerrada. Como veis, es un poquito más grande, un poquito más. No sé, joder, está todo torcido. No se nota muchísimo la diferencia, ¿vale? Pero cuando la abrimos, sí que se nota, ¿no? Bueno, hace poquito me habéis preguntado en Instagram, creo que fue. Oye, Marcos, ¿cuándo vas a hacer vídeo a la Bugout de fibra de carbono? Bueno, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por la sencilla razón de que en su día, hace ya como dos años, hice vídeo a la Bugout Ranger, digamos así. Y esta, pues es verdad que cambia el acero y cambia el mango, pero en sí, las cachas, pero en sí es el modelo Bugout, ¿vale? Así que no he visto, digamos, la necesidad de hacer una review a esta Bugout, que repito, no, que me encanta, que me vuelve loco, pero, o sea, comparando una con otra, a mí la Mini Crocker River me fastida. Por cierto, si queréis ver una review de esta Bugout de fibra de carbono, Carlitos, mi amigo Carlitos, del canal Carlos EDC4K, o sea, EDC4K, tiene desde hace 3 o 4 meses una review de ella, así que pasaros, si queréis, por el canal, y así la veis, por si tenéis dudas de comprarla o no. Es una maravilla, es espectacular, como EDC va muy, 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 muy bien, pero si queréis algo más completo entre EDC y un poquito de caza, o sea, la Mini Crocker River es simplemente brutal. Bueno, no me enrollo más, toca ahora sí abrirla. Vamos a disfrutarla, vamos a verla abierta, y es que, como todos sabéis, estas Bugout, perdón, estas Benchmade, siempre vienen, casi siempre vienen con el mismo método de apertura, y es este, el de tipo perno, el Zoom Stutz, ¿no? Para abrirla, podemos abrirla tranquilamente, ¿vale? Tranquilamente, con el dedo pulgar. Abre muy suave. Lo raro, la primera vez que abrí esta navaja, lo que más me extrañó es la suavidad con la que abre. Es verdad que si coges una Bugout, abre muy suave también, si coges una Mini Freak, también abre muy suave, pero no sé si el hecho de que esta navaja, al verla más clásica, con unas cachas en madera, con estos bolsters en aluminio, crees que vaya a abrir un poquito más, no sé, más torpe, ¿no? Pero es que abre, de verdad, abre con una suavidad que es increíble, y si no, podemos lanzarla de esta manera. Bueno, aquí la tenéis abierta, fijaros qué línea tiene, o sea, no me digáis que no es bonita, o sea, es espectacular. Marcos, es un poquito agresiva para el EDC, no, si no os digo que no, si es que es lo que tiene, que para el EDC no la veo al 100%, pero no me digáis que no es espectacular la línea que tiene, el diseño que tiene esta Mini Crocket River. Vamos a fijarnos en la hoja, lo primero, vamos a ponerla de cerca, ahí la tenéis, hoja de tipo Clip Point con acabado satinado. Por cierto, ya me he fijado alguna vez y he mirado a ver por qué muchas navajas de caza tienen acabado satinado, y es para reducir los deslumbramientos y los reflejos, ¿vale? Y además, ese acabado satinado ayuda a combatir la oxidación y la corrosión. Imaginaros que la abrimos por algún motivo en el bosque o en el monte, bueno, pues con ese acabado satinado daría menos reflejo, por ejemplo, a los animales, ¿no? El hecho de que tenga esa hoja de tipo Clip Point sirve para despiezar animales y para cualquiera prácticamente actividad de caza. Vamos a fijarnos ahora en el tipo de acero, no recuerdo si lo pone en la hoja, si lo pone por atrás, fijaros. Y es de CPM-S30V, ahí lo tenéis, ¿vale? Con una dureza de 58 a 60 HRC. Los puntos fuertes de este acero es que, bueno, tiene mucha resistencia a la oxidación y a la corrosión, ¿vale? Y también tiene una excelente retención de filos. Esas dos características, el que sea muy inoxidable y el que tenga muy buena retención de filos, hacen que sea una excelente opción como navaja de caza, ¿vale? Sin más. Es un acero muy bueno, es un acero CPM, un acero americano y, bueno, ideal, ideal para, como os digo, para el tema de la caza, ¿no? Vamos a fijarnos en el bloqueo ahora. Estáis hartos. Todas las navajas de Benchmade llevan este bloqueo, el button lock axis. Para desbloquearla simplemente tendríamos que tirar del botón hacia atrás, ¿vale? Podemos abrirla como antes y simplemente, ¡pah! con ese toque de muñeca. Ahora lo he hecho muy bien, ahora lo he hecho muy despacio. Con este desplazando con estos dos dedos, ¿veis? ¡Pah! Se cerraría. O sea, va muy suave. Esta no la he tocado. Hay otras, hay algunas que toco un poquito en el eje para aflojar un poquito porque vienen quizás demasiado, no duras, pero te gusta que salgan y que se cierren con más facilidad. Sin embargo, esta no la he tocado y va realmente genial. Vamos a fijarnos ahora en el mango, ¿vale? Que está hecho de madera estabilizada contorneada, creo que lo llamaba, ¿no? La madera estabilizada es una madera que se ha inyectado con una solución química, ¿vale? El hecho de estabilizar la madera la hace más duradera y menos propensa a deformarse o a grietarse en comparación con la madera natural, ¿vale? Repito, esto es madera estabilizada contorneada, ¿vale? Y algo que me gusta muchísimo, bueno, por supuesto, aquí veis los refuerzos o los bolsters, ¿vale? Hechos en aluminio anodizado, ¿los veis? Y luego, algo que me vuelve absolutamente loco del mango de este diseño es, lo primero, el mango curvado, ¿vale? Para que, o sea, es que tiene un agarre increíble, fijaros, mirad. Tiene un agarre, tiene un agarre increíble. O sea, yo creo que mucho de lo que me gusta de esta navaja es precisamente eso. El mango inclinado es realmente espectacular. Es que tiene un agarre... Me vuelve loco. Muy, muy cómoda. He trabajado con ella, he cortado palos, he cortado fruta. Es muy cómoda, es muy cómoda, no sé. Yo creo que lo que más me gusta de esta navaja es precisamente eso. Que tiene un corte muy tradicional, que la ves una navaja típica, típica... La típica navaja de siempre, pero con, como antes os decía, con materiales... Con muy buenos materiales, con materiales modernos y que la hacen ser excelente para absolutamente todo, ¿no? Aparte, por supuesto, de la forma del mango, otra cosa que me vuelve loco son los detalles en color naranja, que le da un poquito más de visibilidad si os vais de caza. Como son este naranja de aquí, que va puesto en el eje, ese anillo naranja, ¿vale? Y, por supuesto, el espaciador fabricado en G10. Es brutal. O sea, es que, de verdad, pocas navajas me gustan tanto como esta mini Crocker River. Ahora, si sois de usar navajas grandes y os da igual lo que os pueda decir la autoridad, digamoslo así, porque al final es igual de ilegal o igual de ilegal llevar esta que su hermana mayor. Bueno, la hermana mayor tiene que ser la hostia, directamente. O sea, si sois de trabajar en el campo, si tenéis una casa y estáis todo el día por ahí, yo obviamente cogería la grande. Pero claro, la grande, si la queréis llevar en vuestro día a día, o sea, no. Bueno, como último dato, digamos así, aparte de ese espaciador y ese anillo, ¿vale? Que le da mayor visibilidad, que es una tontería, parece una tontería, pero hace que la navaja se vea mucho más, ¿vale? Es el clip que lleva en la parte de atrás un clip reversible y que Benchmade lo llama flecha dividida, ¿vale? Porque la punta acabaría como en flecha y al estar partida, pues lo llaman así, flecha dividida. Pasamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Y es que a pesar de ser una navaja, digamos, un tanto grande, tampoco es que sea muy pesada, ya que solamente pesa 93 gramos. Su longitud total es de 200 milímetros con una longitud de hoja de 86. Su longitud cerrada es de 114 milímetros con un grosor de hoja de 2,9. Ahora que ya sabéis sus medidas, toca compararla con dos icónicas navajas dentro del mundo de la cuchillería. Lo primero que quiero compararla es con la Bugout que antes os enseñé. No porque esta sea la de fibra de carbono, sino que la Bugout es un modelo que se ha hecho muy, muy conocido dentro del mundo de la cuchillería y, por supuesto, es un estandarte de la marca. Ahí os las pongo abiertas, ¿vale? Para que lo veáis. Es un poquito más grande, un poquito, no mucho más, es un poquito más grande que la Bugout, pero sí es verdad que la Bugout tiene una particularidad y es que es finita y parece que es menos navaja, digamos así. Voy a ponerlos a por aquí para que veáis el grosor, ¿vale? Tampoco es una exageración, ¿vale? De hecho, no hay mucha diferencia entre la Bugout y la Mini Crocker River, pero es verdad que el hecho de que tenga esa hoja en clip point puede hacerla un poquito más agresiva, ¿vale? y de diferencia no sé si habrá como un centímetro, ahí lo veis, más o menos un centímetro. Y diréis, bueno, Marco, si podías compararla con la Crocker River normal, sí, pero no la tengo aquí y lo que he hecho es, bueno, mirar las medidas. Y es que la segunda navaja con la que la quiero comparar es una de las reinas o la reina de las navajas de caza y es la Hunter 110 de Bug. Vamos a abrirla, vamos a ponerla aquí. Y vais a ver la diferencia, ¿vale? A mí la 110 me parece una navaja muy grande para el día a día. Muy grande, muy grande, muy grande. Y la Mini Crocker River, pues sería un poquito más pequeña, ¿vale? Y como estáis viendo, ahí tendríais las tres para comparar. Deciros que la Crocker River tiene 236 milímetros abierta, mientras que la Bug tiene 220. O sea que la Crocker River, comparándola, perdón, la Mini, comparándola con la Crocker River, o sea, con la Hunter, tendría un centímetro más. O sea, la hermana mayor de esta tendría un centímetro más que esta. Entonces, para el día a día es una auténtica barbaridad. Eso no se puede sacar de casa, ¿vale? Es que creo recordar que la Crocker River llegaba hasta casi los 11 centímetros de hoja, que sería lo legal permitido, ¿vale? Bueno, midiendo 10,9 sería legal, ¿vale? No hay ningún problema. Pero claro, es que, o sea, si la Hunter de Bug ya es grande para el día a día, imaginaros la Crocker River con un centímetro más. O sea, es que no tiene ningún sentido. Bueno, pues nada más, gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Benchmade Mini Crocker River, que tanto, tanto me gusta. Y vuelvo a repetiros, posiblemente sea mi modelo preferido dentro de la marca. Y en un top 3 de todas las navajas que tengo, seguro, seguro que estaría ahí. Seguro. Recordaros, como siempre, que si queréis hacerlos con ella, podéis hacerlo a través de la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios, bueno, lo primero, que lo apoyéis el vídeo con un like, ¿vale? Si no estáis suscritos, que os suscribáis, y que si ya lo estáis, activad la campanita. Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido esta navaja. Si os gusta, si no, si sois más de la bug out, dejadme en los comentarios, que ya sabéis que, por falta de tiempo, no suelo contestar mucho, pero todos, todos los leo y a todos os doy el corazoncito. Perfecto. Eso. Me gustaría que me dejaseis qué os ha parecido. Supongo que habrá algún comentario que diréis, Marcos, es una navaja muy cara. Bueno, recordad que está hecha con materiales premium. Y obviamente, eso hay que pagarlo. No se puede comer jamón ibérico de bellota a 10 euros. ¿El de 10 euros el kilo está bueno? Sí, está bueno, pero no es ibérico de bellota. Pues esto pasa un poquito lo mismo. ¿Es mejor que una navaja de 50 euros que habéis visto aquí? No lo sé. A mí me gusta más, ¿vale? Pero no me gusta más porque sea más cara, sino porque en conjunto, en materiales, en diseño, en forma, me gusta más que algunas de 50. Dicho todo esto, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo, ya el año que viene, en el 2022, aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!